Enzo Gutiérrez, pa, 20, 23, JLZ, producciones, jajaja, dice, Johnel Gutiérrez, Sosé, algún día me pegaré, no pierdo la fe, me, me, me. Algún día me voy a pegar, voy a dejar alquilar, una casa me voy a comprar, a mi hija nada le va a faltar, y de mi bar yo jamás me voy a olvidar, sí, algún día me voy a pegar, 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 voy a dejar alquilar, una casa me voy a comprar, a mi hija nada le va a faltar, y de mi bar yo jamás me voy a olvidar, sí, algún día me voy a pegar, 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 en todos lados voy a sonar a todos, yo voy a ayudar y también voy a contar, cómo he luchado, qué hambre he pasado, que me han abandonado, que no he tenido un peso, Pero siempre agradecido, estoy desvivido Algún día me voy a pegar y voy a estar Para todos mis amigos y mis conocidos Los que me ayudaron, de ellos no me olvido Sí, todavía no me pegué Dicen que yo estoy creído Yo me río, algún día me voy a pegar Voy a coronar, la cuenta del banco Va a rebosar, ya no vamos a mentirar Nos va a alcanzar, a la pobreza La vamos a pisar Me he criado en un barrio, pero nacido para hacerme millonario Sé que algún día me pegaré No pierdo la fe de que Algún día me voy a pegar, voy a dejar de alquilar Una casa me voy a comprar A mi hija nada le va a faltar Y de mi barrio jamás me voy a olvidar Sí, algún día me voy a pegar Sí, algún día me voy a pegar Sí, algún día me voy a pegar Algún día me voy a pegar Voy a dejar de alquilar Una casa me voy a comprar A mi hija nada le va a faltar Y de mi barrio jamás me voy a olvidar Jamás me voy a olvidar Humildemente Enzo Gutiérrez JLC Producciones Ok